Dos sujetos fueron detenidos este lunes cuando pretendían asaltar una sucursal bancaria de Plaza La Luna ubicada en la Supermanzana 50 de Cancún, lo que provocó una intensa movilización policíaca. Elementos preventivos recibieron el reporte de un robo en proceso y con su pronta intervención lograron frustrar el atraco. De acuerdo con los primeros informes, llegaron cuatro sujetos que ingresaron al banco tomando posiciones estratégicas cuando de repente alguien activó la alarma o llamó a la policía de manera discreta, por lo que los agentes llegaron y lograron la detención de dos de los sospechosos de 19 y 25 años de edad cuando pretendían escapar en motocicleta. Ambos estaban armados y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, quien verificará si estos sujetos están relacionados con otros delitos, mientras que elementos estatales y municipales peinaron la zona para intentar dar con el paradero del resto de la banda. Por cierto que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a varias personas que sufrieron crisis nerviosa.